Damas y caballeros, Netflix está hundiéndose y ahora la popular compañía de streaming ha tomado la increíble decisión de expulsar y banear a más de 100 millones de usuarios 100% real, miren, hasta 100 millones de usuarios de Netflix están en el punto de mira en las próximas semanas, tal como lo escuchan, al parecer 100 millones de personas que utilizan Netflix, que utilizan esta plataforma, serán eliminadas antes de mayo, así lo anunció la compañía, esto va a ser una locura total, esto va a ser una locura increíble y realmente va a causar y va a dar muchísimo de qué hablar, miren nada más, aquí nos dice lo siguiente Netflix considera que hasta 100 millones de cuentas actuales podrían estar compartiendo sus credenciales de acceso y podrían prohibirlas, durante los últimos años Netflix ha estado haciendo la vista gorda frente a aquellos usuarios que han estado compartiendo sus credenciales con personas que viven fuera de lugar para acceder a la plataforma, pero esto se ha acabado, se ha terminado y Netflix tomará unas decisiones un tanto cuestionables, decisiones bastante llamativas y decisiones que claramente vuelvo a repetir, serán muy polémicas, yo personalmente creo que los actuales ejecutivos de Netflix no son ni más ni menos que unos reverendos hipócritas, claramente yo puedo entender su decisión, pero vamos, el hecho de compartir contraseñas es algo que en gran medida es responsabilidad de la propia Netflix, recordémoslo, esto viene de la misma compañía que publicaba tweets como amor es compartir la contraseña, ellos mismos incentivaban esto, ellos mismos agarraban y hacían que los usuarios dijeran vamos a compartir la contraseña a la novia, al abuelo, a la abuela, vamos a compartir la contraseña a todos nuestros familiares, al tío, a la tía, al sobrino, a la sobrina, todos tenían acceso a la cuenta de Netflix y esto vuelvo a repetir una vez más, era incentivado por la propia plataforma, por la propia compañía, hoy esto se ha terminado chicos, hoy esto ha llegado a su fin, Netflix se dio cuenta de que perdían millones y millones de dólares por esta acción y por eso mismo han decidido que esto se va a terminar, repito una vez más, si ustedes me preguntan a mí, me parece que es una decisión entendible, sí, entendible, debemos pensar a nivel empresarial, no a nivel emocional, no a nivel de usuario, no a nivel de lo que nosotros pensamos, sin embargo también yo trato a veces de decir, oye, claramente la gente se va a molestar, claramente la gente se va a enfadar, pero repito, Netflix es una empresa que solo tiene una fuente de ingresos, una sola, que es el streaming, vale, esa es su fuente de ingresos, a diferencia de Disney+, a diferencia de HBO Max, a diferencia de Prime Video y de Paramount+, de todas esas plataformas de streaming que conocemos que son competencia de Netflix, que vienen de un conglomerado grandísimo, Netflix no es así, Netflix no tiene parques temáticos, Netflix no tiene merchandising, Netflix no suele sacar sus películas en las salas de cine y eso al resto de la competencia claramente le da al final del día una ventaja competitiva de poder reducir drásticamente sus precios y dar ventajas a sus usuarios, Netflix no puede hacer eso, Netflix debe cobrar, pero bueno, repito una vez más, Netflix fue la misma compañía que hacía y decía ese tipo de comentarios, pero obviamente estamos hablando del año 2017, estamos hablando de que era la época pre-pandemia, estamos hablando de que era la época en la cual no había tanta competencia y entonces Netflix quería utilizar esto también para llamar la atención de las personas, para ganar una mayor base de usuarios, para elevar el valor de sus acciones, sobre todo centrándose en el número de personas que utilizaban su plataforma y la cantidad de viralización o lo mucho que se viralizaba su contenido, entonces eso claramente era una estrategia muy buena, lo fue durante muchos años para Netflix, pero ya no lo es más, porque cuando llegan los tiempos difíciles, cuando llegan las épocas duras, damas y caballeros, ocurre lo que ya sabemos y llegamos a momentos como este, Reed Hastings, creador y CEO de Netflix, anuncia que abandona el cargo, el importante ejecutivo deja su puesto en medio de un panorama financiero repleto de incertidumbre, esto es algo que ya habíamos hablado y hicimos un video al respecto, también hay otros creadores que ya lo han hecho, entonces este es un tema muy particular, un tema muy muy interesante, también creo que Alinada acaba de hablar de esto, sacó un video hace no mucho, creo que tiene unas cuantas horas que salió, entonces se los recomiendo muchísimo que lo vayan a ver, también yo saqué uno, ojo, entonces para que sepan bien la noticia de cómo este personaje abandonó su cargo, y esto claramente es debido a múltiples acciones y decisiones terribles que se han hecho dentro de Netflix, como por ejemplo, cosas así chicos, el derrumbe, el hecho de que Netflix en un año perdió más del 50% del valor de sus acciones, que fue una locura, que fue una caída histórica, que fue un derrumbe increíble, y esto orilló a Netflix a tomar medidas como esta, despedir a empleados encargados de defender la diversidad, obviamente muchos de esos empleados estaban allí por una cuestión de cuota, para cumplir que si tenemos a más personas afrodescendientes, a más personas de tal colectivo, a más mujeres de aquí, feministas, pero al final del día, todos esos departamentos de diversidad, fueron echados a la calle, por el simple hecho de que no garantizaban la calidad suficiente, y de que no eran trabajadores que realmente estuvieran allí precisamente por eso, por su calidad, sino que estaban allí por una cuestión de cuota, entonces no aportaban realmente valor a la compañía, y por eso los echaron a muchos de ellos, quizás habían empleados valiosos que se terminaron quedando, y ojalá ya se haya sido, pero la gran mayoría de personas que son contratadas por sus preferencias, o por ese tipo de cosas, en realidad, al final del día, no terminan aportando un valor real a una empresa, y por eso es que siempre que llega la crisis, son los primeros en ser despedidos, no es que esta sea una empresa fóbica, que odia a las personas con preferencias diferentes, no, es que no aportaban, tan simple como eso, pero bueno, entonces estas son las decisiones de Netflix que han estado pasando, y cosas también como esta, acciones de Netflix caen de un 9%, tras implementar plan con anuncios, ellos intentaron implementar su plan con anuncios, cosa que fue un desastre absoluto, porque una, nadie lo pagaba, dos, yo ya había hablado de que los anuncios realmente no dejan una ganancia real para las plataformas, o sea, tú tienes que ver mil anuncios, casi casi, al menos en YouTube, tú debes ver mil anuncios, para dar un par de dólares a YouTube, o a tu creador de contenido favorito, o sea, si tú quieres dejarle a Astro dos dólares, tienes que ver casi mil anuncios de Astro, imagínate nada más la locura, entonces eso es lo que ocurre muchas de las veces, y Netflix por eso tuvo que elevar el costo por mil reproducciones de sus anuncios, a 60 dólares por cada mil, lo que también provocó que los anunciantes se fueran al carajo y dijeran, yo no me voy a anunciar en esta locura, entonces esto al final del día terminó llevando crisis, para colmo Netflix, mientras todo eso está ocurriendo, lanza basuras como Harry y Meghan, este bodrio, este pseudo documental de Meghan Markle, una mentirosa, y también lanza basuras como The Witcher, esta porquería de serie, es que no hay otra palabra para describir a The Witcher, una porquería, punto, eso es The Witcher chicos, que le falta el respeto a los fans, que se burlan del material de origen, y que además insultan a Henry Cavill, y bueno, lo que hubo ocurrido con The Witcher es justicia divina, tan simple como eso, y al final del día, todo nos lleva a esto, a la decisión histórica en la cual Netflix va a banear directamente, banear a 100 millones de usuarios, que esto es una locura, que hay muchas personas que van a estar viendo este video, que van a ser baneadas, son conscientes de esto, ¿no? Cuando hablamos de 100 millones de usuarios, hablamos de dos veces Argentina, eso es lo que será baneado, o sea, es una locura total, entonces muchas personas que probablemente estén en este instante viendo este video, pueden ser eliminados de Netflix, por el simple motivo del cual, digamos, tú eres, supongamos lo siguiente, ¿no? Tú vives con tu familia, has vivido toda tu vida, pero eres estudiante y te vas de intercambio, entonces como te has ido un año a estudiar en otra universidad, de otro país, o de otra ciudad incluso, pues resulta que no estás viviendo en tu casa, y muy probablemente te van a echar de Netflix, van a sacar tapatadas de la plataforma, y esto es algo que me parece brutal, y que no había pensado, pero ahora, ahora ya me acaba de venir a la mente, recordemos una vez más chicos, que esto fue algo incentivado por Netflix, ¿vale? Esto Netflix prácticamente durante años incentivó a sus usuarios que lo hicieran, ahora Netflix a esos mismos usuarios, está literalmente tratándolos como criminales, o sea, el decir te echo, te expulso por no pagar, pero si tú eras el que les decía que hicieran eso en primer lugar, en primera instancia, entonces, Netflix ahora a esos mismos consumidores que llevan años apostando y queriendo a la compañía, los van a tratar como criminales, ahora imagínense lo siguiente que voy a decir, supongamos que a ti, que eres el estudiante que está en otro lugar, te echan de Netflix, muy probablemente tus padres agarren y digan, pues yo para qué sigo pagando por esto, están tratándome como si fueron delincuente, como si les estuviera robando, mejor me largo, ojo con eso, que esto puede afectar negativamente a Netflix, bueno, yo creo que podría afectar negativamente, ya viéndolo de forma objetiva, a corto plazo, pero quizás a largo podría, podría, podría resultar, ¿va? quizás a largo plazo podría resultar, es como recibir un golpe brutal hoy, pero que de aquí a uno o dos años podría dar unas muy, muy buenas ganancias para Netflix, vuelvo a insistir, yo entiendo la posición de Netflix, yo entiendo que hagan esto, yo entiendo que tomen esta decisión, obviamente Netflix no está bien, Netflix está muy mal, chicos, es algo que también debemos comprender, pero, vale, o sea, por más, me parece que sí están tratando muy mal a sus propios usuarios, y que eso es algo que nunca conviene, o sea, tú a los usuarios, tú a tus consumidores, los debes tratar con amor, con cariño, con respeto, no como si fueran delincuentes, ahora, aquí mismo nos dicen lo siguiente, Netflix ya ha estado avisando desde el año pasado, y van a luchar, ¿qué luchar? frente a todas aquellas personas que están compartiendo sus credenciales con personas que no viven en el mismo hogar, a riesgo de que se les pueda incrementar la cuota o incluso prohibirles el uso, primero comenzó Netflix con esta estrategia contra las cuentas compartidas en Latinoamérica, y a partir de que concluya este primer trimestre de 2023, llevarán a cabo las prácticas en otros mercados como Europa y Norteamérica, hasta ahora se conoce que Netflix podría cobrar alrededor de 12 euros más, por cada usuario que inicie sesión con tu cuenta fuera de tu hogar, por lo que si estás compartiendo, por ejemplo, tus credenciales de Netflix con dos personas más, prepárate para al menos pagar 4 euros más todos los meses por tu suscripción, increíble, más adelante en el primer trimestre, esperamos comenzar a implementar el pago compartido de forma más amplia, a medida de que implementemos el uso compartido de pago, los miembros de muchos países también tendrán la opción de pagar más si quieren compartir Netflix, con personas con las que no viven, aclararon anteriormente en un comunicado vía Tessun, si hacen eso, personalmente, me parece que podría ser una medida sensata, aquí mismo te dicen, una medida impopular que les hará perder más suscriptores, cosa que es verdad, les hará perder suscriptores, pero repito una vez más, viéndolo ya esto a una visión muy largo plazista, pues hablamos de que hay 100 millones de personas, a las que se les está compartiendo la cuenta, y claramente eso es una oportunidad de ingresos para Netflix, entonces, yo creo que va a ser una medida mala a corto plazo, pero quizás suben a largo plazo, porque es normal que muchos de esos usuarios quieran volver, quieran regresar, entonces yo creo que eso es lo que va a terminar sucediendo, y muchas personas van a agarrar y van a decir, ah, si esto sucede yo me largo, y dejen de pagar, pero conforme vaya pasando el tiempo, seguramente volverán, eso es lo que siempre pasa, así es como funciona el ser humano, así somos, entonces, yo creo que esto, si lo vemos a uno o dos años de distancia, estará más que superado este problema, ¿no? Ahora, Netflix sabe que esta medida es impopular, y creen que van a perder suscriptores al respecto, pero, a largo plazo, ¡boom! lo sabía, consideran que les acabará saliendo rentable, porque muchos de los usuarios que ahora mismo tienen Netflix, bajo una cuenta compartida, se sacarán una cuenta propia, yo también lo pienso, incluso pienso, que aquellos, que dejen de pagar, lo van a volver a hacer, en el mediano o largo plazo, según las pruebas realizadas por Netflix en Latinoamérica, los usuarios podrán ver Netflix en un televisor fuera de su hogar, por hasta dos semanas, esto significa que si te vas de vacaciones, y utilizas tus propias creaciones de Netflix en un televisor fuera de tu hogar, podrás realizarlo por un máximo de dos semanas, pasado ese tiempo, ese televisor perdería el acceso a Netflix, hasta que el titular de la cuenta pague una tarifa adicional, no hombre, ahora imagínate, la bronca, de esto, si tú vives en México, y, te vas de intercambio a Francia, o te vas de intercambio, no sé, a Vietnam, y te quedas allí, un mes, dos meses, tres meses, ¿qué va a suceder? ¿qué va a ocurrir? durante ese tiempo, porque esas son cosas que pasan, yo sé que es una minoría de la población, pero pues, es algo que yo he vivido, entonces, yo me he ido durante muchísimo tiempo, el país, meses incluso, entonces, ¿qué pasa con las personas que estaban en mi situación? ¿qué ocurre? ¿me entienden? pero bueno, ahora, aquí mismo nos comentan lo siguiente, en principio, eso está pensado, por si nos vamos de vacaciones, y queremos utilizar nuestro propio Netflix, en un televisor ajeno al nuestro propio, Netflix va a seguir de cerca, las direcciones IP de la cuenta principal, y del resto, para saber cuándo, las credenciales de acceso, se están utilizando, fuera del propio hogar, la compañía estima, que alrededor de 100 millones, de cuentas actuales, de Netflix, están compartiendo, sus credenciales, con personas, que vivían fuera del hogar, 100 millones, es una maldita, locura, ¿vale? y por lo que podríamos aquí pensar, hablaríamos que 100 millones de personas, seguramente serán expulsadas, de su propia cuenta, de Netflix, si a ti, te están compartiendo tu cuenta, querido, eh, y te están compartiendo la cuenta, agárrate muy bien, que antes de mayo, te van a echar seguramente, ¿vale? eh, yo sé que muchos de ustedes pueden agarrar, y decirme que van a dejar Netflix, que lo van a abandonar, pero no nos engañemos, la verdad, no nos engañemos, en un año estarán de regreso, y Netflix lo sabe, yo creo que por eso es que lo están haciendo, ellos saben y dicen, mucha gente se va a enojar, mucha gente se va a cabrear, muchas personas van a dejar de pagar, pero volverán, Netflix es consciente, ellos ya lo tienen más que estudiado, y más que medido, entonces, yo creo realmente que eso es lo que va a terminar, por suceder con Netflix, yo creo que eso es realmente lo que va a pasar, pero bueno, no cabe la menor duda, de que, la situación, dentro de la plataforma, dentro de la compañía, está muy mal, el CEO se fue, las acciones se desplomaron, el plan de, con anuncios fue un rotundo fracaso, van a darle con todo a sus propios usuarios, es decir, van casi a tratar como criminales a sus propios usuarios, y mucho de contenido que se está lanzando actualmente, recientemente, es una basura, hay que decirlo, porque es la realidad, The Witcher, es una basura, entonces, la serie de Megan, es una basura también, ya hablo de Harry y Megan, no de, la película de Megan, de la muñeca, entonces, damas y caballeros, ya veremos, qué es lo que termina ocurriendo con Netflix, tiempo, al tiempo, pero esto es algo que va a suceder, antes de mayo, no lo olviden, antes de mayo, muy probablemente, van a perder, muchos de ustedes, acceso, a sus propias cuentas, damas y caballeros, muchísimas gracias, por haber visto este video, se les quiere muchísimo, se les quiere con el alma, chicos, que les estén pasando fenomenal, y nos vemos, en la próxima.